¡Comió inglés! Sí, si da la impresión que la peinada es del contención. Perfecto. Ahorita la vamos a checar, ¿eh? Nada más para reconfirmar. El tiro de Luis es fenomenal. No pueden dejar así a Luis Suárez. Caramba, ingleses, ¿qué no lo conocen? Si es el goleador de su liga, ¿qué no lo conocen? No saben lo que les puede hacer. ¡Qué manera de cerrar el juego! ¡Buznera a poner en circulación! ¡Ya son 95 minutos! ¡Margo se acabó el partido, Uruguay! ¡Uruguay le pega a Inglaterra y casi lo despacha del Mundial! Sabíamos que era un partido difícil, complicado, que teníamos tres puntos que ganar. No podíamos despedir del Mundial. Intento ayudar al equipo en lo más que pueda. Hoy se dio la posibilidad de hacerlo por igual, pero bueno, lo que valoro más es el trabajo que ha hecho el equipo. No sé si ganamos hoy, seguíamos dependiendo de nosotros mismos. Ahora tenemos que disfrutar, pero mañana ya ponernos a descansar de que mañana tenemos que mirar el final de nuestros próximos rivales. Y depende de nosotros mismos. Así está el grupo C con Colombia al frente, seis puntos clasificado. La siguiente fase, coste marfil, tiene tres al fondo, Japón y Grecia, un punto cada selección. El grupo D, sí, Costa Rica, los ticos son primeros, Italia en segundo, mañana se enfrentan, Uruguay es tercero ya con posibilidades de calificar, Inglaterra en el fondo. Los partidos para mañana en TVN, Italia, Costa Rica, desde Arena, Pernambuco a las 11 de la mañana. Además, Suiza frente a Francia desde Fontenova a las 13.45 horas por el Canal de las Estrellas. No se pierda Honduras con Ecuador en exclusión.